De Beltrán a Rollito, vino gambeteando por el Paraná La rompió en el gigante, pero bien del pibe tuvo que volar Se lo iba a extrañar, al pibe de central Se volvió con el chacho, a estar con su gente para festejar Pescar en el área, el sueño canalla de la vuelta da Nació capitán, de la humildad, lo grita la gente en la popular El Dorado, el pibe del río, el marco El gran capitán El Dorado, el pibe del río, el marco El gran capitán El Dorado, el pibe del río, el marco El gran capitán El Dorado, el pibe del río, el marco El gran capitán Por siempre será El gran capitán Lo gritó la gente En la popular Por siempre serás El gran capitán Lo gritó la gente En la popular El Dorado, el pibe del río, el marco El gran capitán El Dorado, el pibe del río, el marco El gran capitán Por siempre serás El gran capitán Lo gritó la gente En la popular Por siempre serás el gran capitán Lo gritó la gente en la cópula Lo gritó la gente en la cópula